Hola Estoy un poquito cansada Voy a encender el arbolito Ya son más de las 8 view Si parece que sí Y Al fin tenemos Camita nueva Uy que me gusta conectar El árbol Tenemos camita nueva Eso, que tenemos camita nueva Y Me voy a ir a la pieza ahora Mientras espero la Bueno tengo que estar ojo al chat con el almuerzo Porque Porque bueno hay que Hay que estar pendiente De la carne sobre todo Tenemos camita nueva Una de dos plazas Yo estaba preocupada porque yo decía ¿Cuándo vamos a cambiar el colchón y todo eso? Y como Uy Me fui para las chistes Ay yo soy lo fome Qué baladilla la cuestión Uno no se puede tirar con impulso Porque si no se mueve Pero No sé si Expliqué como El problema que tenía en la otra cama Lo que pasa es que Esa cama ya era muy vieja Y Más vieja que yo O como más o menos de mi edad Así más o menos Yo diría No Yo estaba muy usada Estaba muy vieja Y ya los resortes Ya Molestaban Molestaban Al cuerpo Entonces lo que yo hacía Como teníamos Dos Putas de no Me estoy yendo por adelante Colocaba dos Colocaba un plumón Y otra frazaba encima Como para Para no tener tan directo Los resortes que Sobresalían del colchón Y así estuvimos Harto tiempo Mucho tiempo Y Siempre que hacía la cama Tenía que Este Tirar todo para atrás Sacar Las frazadas Y dejarla ahí Ventilar También Ventilar las frazadas Hay que decir Y para hacer la cama Colocaré eso primero Y encima Colocar la sabana Y así Y a veces Pasaba que Yo quería hacer la cama Así como de una Y llegaba y hacía la cama O cuando cambiaba Sabana Y boom Yo dije Uy que me quedo Como estiradita Y claro Se me había olvidado La frazada Pero ahora No voy a tener ese problema Menos mal Porque ya Me tenía chatita También El tema de colocar Las cuestiones Y después Colocar la sabana Y ahora Llegar y hacer la cama Nomás Así que Eso O sea Yo No es que Esté como cansada Lo que pasa Es que cuando estoy Mucho rato Pará Y ese es el problema Cuando uno hace almuerzo Y uno está mucho rato Pará Y me empieza a doler En la espalda Se me empieza a cansar Entonces Como que quiero Puro sentarme Pero ya lo hice Y no hice nada El otro mundo En todo caso Pero Como me demoré Más en cortar La carne Porque Hice toda la carne Toda la que Me quedaba Para tenerla En dos De aquí A mañana O pasado mañana En el fondo Para que me dure Dos días Hice un pinito Para dos días Así que eso Y el arbolito Vamos a ver Bueno ya mostré El pisebre Pero Eduardo todavía No compra mis regalos Y todavía no los pone Por lo mismo Todavía están Los tres Tristes regalos Eso porque todavía Le faltan Mis regalos Ah sí Tengo unos Para que Se vea más llenito El arbolito Y volverlos De los Nuestros Familias Que los tenemos ahí Es verdad Ah y lo bueno Es que Eduardo Compró cintas Compré como 12 cintas Pero yo no Que se cayó Y Lo de esta parte Sí Porque se está Subiendo Pero igual Va a faltar Papel Así que Yo creo que este fin de semana Vamos a hacer Las últimas Compras Y miren Y este melón Sin mantigo ¿Cuánto lleva? Como dos años Más o menos Más o menos Mínimo un año Tiene la Como el año Treinta Antes de Cristo Claro Pero Bueno Vamos a enchufar Primero porque Y Con la cosita Le echamos azúcar Y todo Lo que pasa Es que Eduardo El otro día Compró Melón tuna Y Ya pues Lo hizo Y nos acordamos Recién Que teníamos Un melón tuna Congelado De verdad Como Asuna Y nosotros Somos súper buenos Para tener guardado Cosas Y Y bueno Eso Así que Vamos a ver Cómo 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 nos va No lo conecto No Es que no sé ¿Tenéis problema Para conectar? O sea Para Ya con cuidadito Tiene que estar bien Se acuerda Enchufe Así que Así que eso Amigos Voy a dejar El Vlog Más Hasta aquí Espero que Estén muy bien Y Nos vemos En otro Episodio De Una Austera Navidad Bye bye ¿Te quieres Repetir? Gracias Hola amigos Hoy día es Martes 13 Y Hoy Hoy día Descubrí Que el Agua Moja A mí Descubrí Que el Agua Moja ¿Saben por qué Lo digo Amigos? Porque Miren Les voy a mostrar Una cosita Les voy a mostrar Lo blanquito Que quedó Bueno Esto en especial No sé Pero Descubrí Que el Jabón Y el jabón Popeye Que ese Jabón Blanco Que tiene En barra Es El mejor Del mundo Porque Lave Esto Con Con Eso Y me lo Dejó Bastante Más Blanco Lave Este Uy Al eduardo Ya lo Dejó Con Con Pelito Al eduardo Se me sale Muy fácil Del pelito Pero Lave Esto Y lo Dejó Blanquísimo Y aproveché De Lavar Mi Polera Esta Que está Aquí Que ya Esta Polera Que tengo Aquí La de Elvis Ya está Un poquito Como es De Poliéster Ya está Se nota Como que Ya está Un poquito Gastada Y eso Que no Le he usado Tanto De hecho Le he usado Si me la compré Este año Entonces Le he usado Súper poco Ya Pero a lo que voy No es eso Si no Yo aquí No sé Saber Donde Por aquí Yo la había manchado Con mandarina Naranja Una de las dos Cosas Y yo dije Ya igual Le voy a pasar El jaboncito Y voilà Le sacó La manchita Tampoco era así Como la media mancha Si era Algo chiquitito Pero se notaba Y igual Se veía feo Entonces A eso voy Con que Descubrí Que el agua Moja Porque el jabón Es el jabón Popeye Que hoy en día Tiene otro nombre Pero en su día El jabón Popeye Porque así se llamaba En ese entonces Era el típico jabón Blanco Ese de Embarra Que usaban Las abuelitas Que usaban Las mamás De uno Obviamente Para sacar Las manchas A mí Se me olvidaba Que existía Hasta que Eduardo Hace bastante tiempo La verdad Empezó a A lavar su delantal Su delantal Blanco Con Con ese Pues justamente Para Para que blanqueara más Y Y lo pienso usar Más seguido Incluso con la ropa De color Incluso con esto Voy a empezar A lavar Mis poleras Así A mano Y por qué Porque claro Justo pasó que Nos quedamos Sin detergente Y Y justo vi El Y quería lavar poco O sea Como quería lavar Un poquito de ropa Y me Y vi Y vi justo El jabón ahí Que estaba tirado Incluso estaba medio Reseco Lo pesqué Y Y descubrí Que el agua Moja O sea Descubrí Que es el mejor jabón Para Sacar La La tierra Las manchas No sé Si No sé En realidad No creo que saque Todo tipo de manchas Si se te mancha Con café O con no sé Con tinta Sonaste nomás Con la prenda Pero Al menos La manchita de naranja Me la saco O de mandarina Pero como entre la mandarina Y la naranja Es como lo mismo Te mancha igual Así que eso Quería compartir hoy día Así que A lo más me faltaría Plancharlo un poco Ah es que yo Y si va a hacer Ah y lo otro Tengo que ordenar El Mi Mi cajón Mi baúl Porque tengo Todos ordenados Y sí Y me falta Planchar acá Ah ya Estas cosas Que tengo que Planchar En todo caso Y eso amigos Y vamos a tomar Oncecita ahora Y eso Nos vemos En otro vlog Nos veo mañana Bye